Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos a Joy, The Dark Side of Dimensions dentro del juego Y bueno, no vamos a leer toda la información que ven aquí Pero si vamos a sacar la información más importante Como por ejemplo, lo que muchos van a preguntar ¿Cuándo se va a desbloquear Joy? Y bueno, aquí te dice precisamente Joy empezará a aparecer a partir del día 29 a las 11 de la noche Eso quiere decir prácticamente el día 30 de enero ¿Y realmente sabes lo que hable cuando salga el desafío 3? Pues sí, aquí nos dice que completar el desafío 3 nos desbloquea a Joy Que por cierto, su carta insignia va a ser el dragón negro de ojos rojos original No el otro arte Así que para los que querían más copias de esto, ya van a tener otra copia Y bueno, aunque aún no esté Joy De todas maneras, tenemos ya a Yami Epico Y bueno, antes de ir a Yami Epico O bueno, al Yu-Gi de Dark Side of Dimensions Primero tenemos los desafíos por si alguien necesita esta información Que creo que es la más importante de todas El desafío 2, el siguiente Es a partir del día 27 O sea, el día de hoy en la noche Luego el 3 es el que ya habíamos visto El de Joy a partir del día 29 de la noche Día 30 Y luego vamos a tener un Super Joy Como desafío número 4 Y bueno, también te piden algunos puntos Es por eso que lo estoy mencionando Para que ya consigan estos puntos Antes de que lleguen estos desafíos Y los puedan hacer luego, luego Pero bueno, ahora sí La razón por la que estoy haciendo este video Es más porque Varias están diciendo de que Oye, vale la pena farmear a este Yu-Gi O mejor me lo salteo Y me espero a Joy Pues bueno, esto dependerá mucho de cada quien Dependerá si tienes las cartas Por ejemplo, si quieres El mago de la ilusión oscura Porque estás llamando Dark Magician Y no quieres gastarte tickets Aquí es una muy buena forma De sacar esta carta Y también, aparte Parece ser que Esta va a ser exclusiva Del Yami Yu-Gi Esta sabemos que es nueva Pero que también la va a traer Joy Así que no hay que preocuparnos por ella Pero esta Sí Puede que sea exclusiva De este Yu-Gi Entonces Si alguno Quiere Esta carta O como dije Para los que están empezando La carta del mago de ilusión oscura Pues entonces Puede farmear a este Yu-Gi Pero En caso contrario Le recomiendo Esperarse hasta el Yu-Gi ¿Por qué? Porque por lo menos Él va a traer otra carta UR nueva Que tal vez Muchos vayan a querer Digo que Esa tiene un poco más de utilidad Por ejemplo Para los Shiranui Entonces Estoy seguro que algunos Van a desear mejor Esa carta Y bueno Vámonos de una vez Al deck Por cierto El deck que usa Yami Yu-Gi Es muy parecido Al deck De Yami Épico De hace mucho tiempo Así que En la descripción Estará apareciendo Otro video Con más opciones Por si no tienen Esta Pero bueno Creo que esta es La mejor Y la más barata Así que Esperaría que Muchos La tuvieran Lo malo es que Ahora este Yu-Gi En lugar de mil cuchillos Tiene ataque De magia oscura Por lo tanto No podemos usar La hiela de red del fuego Por lo tanto Se hace un poquito más caro Al necesitar El soporte Neftis Necesitamos La defensa de Neftis Y necesitamos La discípula de Neftis Para tener Otras cartas Que puedan destruir A nuestro Yu-Bel Y bueno Aparte de eso También tenemos A Yaksha Para poder destruir Y ya con eso Tenemos 8 cartas Destructivas Para Yu-Bel Y también Estamos poniendo En este caso Nada más tengo 7 Yu-Bel Pero estoy poniendo También Sanganos No se preocupen Esta carta No es esencial Si no tienen Ni una sola copia Pueden poner Más copias De Yu-Bel Como dije Tengo nada más 7 Yu-Bel Entonces podría poner Una octava Yu-Bel Por un Sangano Y el otro Sangano Podría sustituirlo Ya sea por otro Yu-Bel O por otra carta Destructiva O también Si al final Me hacen falta Puntos de recompensa Podría ponerle Una jarra de codicia Que sea brillante Para que sea una carta De trampa Y al mismo tiempo El brillo me cuente Entonces son 22 puntos En una sola carta Y listo La verdad Es que No hay mucho Es el mismo deck De siempre La habilidad Me llamo Yu-Bel Para sacar cualquier Yu-Bel Cambiarlo por el primer Yu-Bel Y así Asegurar La destrucción Y como dije Si tienes más Sanganas Mejor ¿Por qué? Porque con Sanganas Puedes sacar Ya sea a las discípulas O al mismo Yu-Bel Entonces cualquiera De las cosas Que te haga falta Te lo puedes sacar Esa carta Entonces es como Tu comodín Prácticamente Y bueno Una vez que sacamos Segundo Yu-Bel Ya no pueden hacer nada En el último turno Invocamos al dragón De montaje Se lo pasamos Con el espía de Shien Y destruimos A nuestro segundo Yu-Bel Con exilio perverso Para sacar el tercer Yu-Bel Y así atacar A nuestro propio dragón De montaje Y listo Más de 10 mil de daño Entonces muy fácil Así que vamos a darle De una vez Vamos a pegarle Como dije Esto nada más Es para los que quieran Farmear A Yami Si no te interesa Ninguna de sus cartas Mejor espérate al Joy Ya que tiene Pues una carta UR Que está decente Está muy bonito Este fondo Y bueno Aquí empezamos Con una carta Destructiva Y Yu-Bel Así que vamos a darle Sípulo Destruimos a Yu-Bel Sacamos La otra defensora Efecto de Yu-Bel Sale el segundo Yu-Bel Y terminamos Y terminamos Y terminamos Y terminamos Y terminamos Y terminamos Vale Podemos seguir Acelerando El deck Con esta carta Destruimos Stand by face Perfecto Vamos a destruir A la otra defensora Una lástima Que ya no podemos Destruir más Porque ya no tenemos Otra copia de estas Pero bueno Si pudiera Voy a hacer esto Convocaba la discípula Activa de efecto Para buscar otra de estas Destruir a Yu-Bel Convocaba la otra Yu-Bel Y listo Recuerden que los efectos De Yu-Bel Es nada más Se va a activar uno Entonces nada más Te quedaría un solo Yu-Bel Ah perfecto Otro buscador Va a seguir Acelerando mi deck Sangano Sacamos a Sangano Velo de Magia Oscura Esta es otra De las nuevas cartas De trampa Y de las nuevas cartas Mago Oscuro Aquí te podría negar Con la navegación Del mago Siempre y cuando Todavía quede Un mago oscuro En el campo ¿Verdad? Pero casi nunca Quedó un mago oscuro En el campo Así que no hay Tanto problema Si te sucede Pues bueno De modo Vale Aprendiz Terminamos turno Y ahora si ya Nada más Es esperar Velo de Magia Oscura Sigue bajando Puntos de Vida El Ojo De Timayus Vamos a ver Que saca Según ya nada más Tiene Este güey El Dragón Amuleto Regresa cartas Bueno Las de tierra Más bien Terminamos turno Se destruye Saca otro mago Terminamos turno Y así hasta El último turno Tiremos a Jubel La varita del mago Uy Lo malo es que nada más Me queda una Que va a tener Los magos oscuros En el campo No parece que no Vale Primero Dragón de montaje Tirando a todos Los Jubeles Más poderosos Para que tengan Más ataque Luego Se los pasamos Para que diga Ah bueno Me estás pasando Me voy muy poderoso Y también para que No tengan tanto espacio Vale Ya no hizo nada Ahora si El exilio Del perverso Jubel Sacamos al Jubel Tercera forma Adiós Más de Diez mil De daño Como dije Es uno de los Mejores decks Y de los decks Más baratos Por lo tanto Es lo más Recomendable Para este Farmeo Vamos a ver Cuántos puntos Tenemos Para ver si necesitamos La jarra de codicia Precisamente Ocho mil Justos Y cuántas cartas brillantes Tenemos Quinientas Bueno Cinco cartas brillantes Nada más Entonces Si aquí a alguien Le hace falta Un poco de cartas brillantes Lo que puedo hacer Es meterle La jarra de codicia Con una jarra de codicia Ya tienes Cien puntos Por carta de trampa Y cien puntos Por carta brillante Y también recuerda Que con los tickets Curivos Ya pueden cambiar A los Jubeles Para que sean Prismáticos Recuerden Solamente Jubel dos Primeramente Y luego Jubel tres Jubel uno Nunca toca campo Por lo tanto No es necesario Que sea prismático Ese no sirve para nada Entonces vale Listo Ese es el deck De farmeo Para este Yami Yugi Ya lo único Que quedará Es esperar A que salga Joy Y también les traeré El deck de farmeo Para este Otro personaje Pero bueno Espero les haya servido Este video Compártanlo con sus amigos Para que ellos sepan Si deben de farmear Al Yami Épico Bueno Yami Yugi O no farmearlo Esperarse al Joy Y también Para que sepan Que deck Pueden usar Para farmeos Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal